¿Qué es el torneo de Cruz Azul? ¿Qué es el torneo de Cruz Azul? Las nuestras, esporádicamente en el segundo las tuvimos los dos, un partido muy peleado, muy digno de liguilla. Creo que podemos decir que sí, enfrentamos a un rival que en los últimos dos torneos hizo muchos puntos, muchos partidos ganados, buena consistencia. Me parece que iba a ser difícil, pero bueno, como te dije recién, me deja tranquilo esto. Sabemos bien qué prosigue y qué procede y nosotros tenemos que seguir enfocados. Un fracaso como este, porque así lo van a poner, y a mí no me da miedo esa palabra, va a ser un nuevo comienzo. Se lo acabo de decir a los chicos y más fuertes, más seguros, seguramente podremos apuntalar algunas cosas con la directiva y volver a tener un torneo más competitivo, si se puede, el que entra. Sí, los chicos entregaron todo. Soy un tipo orgulloso de tener este plantel. Le di las gracias terminando, sí hablamos, agradecimos. Y es real lo que digo, no es de boca para afuera, porque hicieron un gran esfuerzo, soportaron varias cosas. Es un equipo que viene lastimado desde el pasado, no desde ahora. Tuvimos un momento de incertidumbre, un bajoncito en el torneo que no pudimos mantenernos donde queríamos, pero el equipo no bajaba de la posición ocho hasta el último partido. Y eso se debió a un gran trabajo de ellos, a un esfuerzo de ellos, a la entrega de ellos. No puedo hablar de mi trabajo, hablo de mi cuerpo técnico y de ellos, los chicos. Creo que hicieron un buen torneo, un buen torneo. Yo me siento tranquilo porque sé que dieron lo que tenían y a veces te toca bailar con la mafea, como dicen ahí en el largote. Pero así es, así es. Y el fútbol tiene estas cosas. Situaciones que nada, te ponen en cierto plano adverso y hay que ganarle a eso también. Entonces, yo creo que es una buena preparación, fue un buen ejercicio, fue un buen torneo, como para encarar el que viene de la mejor manera. Yo creo que lo hizo bien, como te decía recién, antes del penal no se veía muy claro por dónde te pudiera lastimar Cruz Azul, ¿no? Con toda su estructura y demás. Hicimos el mejor planteamiento que queríamos y que podíamos. Tuvimos en los dos partidos dos lesionados y eso te obliga a ciertos cambios. Nada, te cambia la estructura. Creo que el aprendizaje siempre va a ser sobre lo mismo, ¿no? Tendría que evaluar un poquito más el partido para ver en qué me equivoco yo también, qué es lo que dejo de hacer y dónde puedo darle mayor fortaleza al equipo. Hoy entendí algo y me quedó claro, ¿no? Como dice el tango, siglo XX, cambalache, ¿no? El que no llora no mama y quien no afana es un gil.